Es Cartago la ciudad más querida de este valle Sus mujeres tan hermosas, alegran sus calles Lleva ambiente muy alegre, es fiestero y colonial Y le canto a mi Cartago, tierra ardiente para amar Cartago ciudad la cuna, del talento y el folclor Del bordado en todo el mundo, orgullo y admiración Te invito para que vengas a mi Cartago querida Y en las fiestas de agosto, te damos la bienvenida Para Radio Robledo con cariño Y en las fiestas de agosto, te damos la bienvenida La brisa tibia de su río me inspiró para cantarle Y ese sol que es tan alegre me iluminó para cumpiar Por eso mi inspiración lo digo con emoción Es para el sol más alegre de todita la nación Cartago ciudad la cuna del talento y el folclor Desbordado en todo el mundo orgullo y admiración Te invito para que vengas a mi Cartago querida Y en la fiesta de agosto te damos la bienvenida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!